Muy buenos días, yo soy Marlen Zabogal, estoy aquí con mi angelito, Adrián Clavijo, mi nieto. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos han colaborado para que nosotros tengamos el gran sueño y la gran ilusión de llevar a Adrián a Cuenca, Ecuador. Las personas nos han ayudado con los insumos que nos faltaban, tenemos pañitos, tenemos cremas, tenemos suficientes para un tiempo. Ya tenemos también para la primera terapia, pero también les quiero recordar que son cinco, son cinco más, en total son seis terapias. Y nos hace falta lo de las otras seis. Si ustedes nos quieren seguir ayudando, está mi número de teléfono, es 310-340-2780. Y también está la cuenta en Bancolombia, cuenta de ahorros infantil. Les doy las gracias a toda la familia Bravísimo, a todas las personas que nos han colaborado, a todos los trabajadores de Bravísimo. Marcelo, te han mandado muchas saludes, varios niños te quieren conocer, varios niños especiales del Instituto donde va Adrián. Dios los bendiga, muchísimas gracias y les multiplica en millones y millones, no en pesos, en millones y millones, todo lo que nos han ayudado. Les recuerdo, todavía necesitamos más ayuda para poder cumplir nuestro sueño. Gracias.